Juan Carlos Torres Cedillo, alcalde interino de la capital, consideró que la calificación que obtuvieron por parte del informe especial de los centros de detención municipal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el que obtuvieron un 9.17, dentro de una evaluación del 0 al 10, forma parte de una obligación del ayuntamiento. Bueno, pues es mucho trabajo, mucha disposición, responsabilidad, estamos muy atentos a lo que requiere la ciudadanía y que es un servicio que como obligación tiene el ayuntamiento. Cabe resaltar que solo 5 de los 58 municipios obtuvieron una calificación aprobatoria, además de la capital, Soledad de Graciano Sánchez con 7.18, Río Verde con 7.11, Charcas con 6.45 y Tamuín con 6.08. Al cuestionarles si el ayuntamiento brindará el protocolo que están ejecutando actualmente en los centros de detención municipal, aquellos municipios con calificaciones reprobatorias aseguró que sí, ya que están dispuestos a apoyar en materia de derechos humanos. Siempre tratamos de ser ejemplos, somos el municipio más importante del estado y en ese sentido hemos ofrecido a varios municipios el apoyo y no nada más en cuestiones de derechos humanos o en seguridad, sino en todos los programas de éxito que aquí se están manejando en la capital y estamos en la mejor exposición. Con información de Fernanda Padilla, CN13 Noticias.